Según el padrón vigente del servicio electoral, los adultos mayores de Chile representan un total aproximado de 2.100.000 votos y de esa cifra, cerca de un 90% participa en cada elección. Guarismos que abren el apetito de cualquier candidato que pretenda ganar su carrera al Parlamento o a la mismísima Presidencia de la República. Conscientes de este fenómeno electoral, los adultos mayores decidieron organizarse porque además aseguran estar cansados de promesas incumplidas y de representar un sector desposeído de la sociedad. Así se desprende de las declaraciones de Francisco Iturrega Aztec, presidente del naciente partido de los adultos mayores, PAM. Yo le pido a la gente de San Antonio que nosotros vamos a luchar por ello, porque le voy a dar un ejemplo solamente, en Yoño, que tiene 55.000 habitantes, con San Juan y Tejas Verde, ¿cierto? Y hay el 60, 55% son jubilados, son montepiados o pensionados, en San Antonio también, en Barranca también. Y nosotros le decimos a esta gente que nosotros vamos a inscribir en el partido para defenderlos a ellos. Según el presidente del PAM, no ha existido voluntad política de ninguna colectividad de las que actualmente detentan el poder de atender a las urgencias y necesidades de los adultos mayores del país. A los jubilados, a todos, sin excepción, se les paga 12.000 pesos de guirnaldo, de fiestas patria y de año nuevo. Y a los otros se les paga 49.000 pesos. O sea, hay una discriminación en este campo. Si nadie se ha preocupado con los jubilados, los políticos, los partidos políticos, ahora se están preocupando. Son las demandas emergentes de un estrato social que en época de campaña se transforma en la cita preferida del discurso fanfarrón de algunos candidatos, pero que en la práctica sigue representando a un sector postergado en cuestiones tan esenciales como la dignidad. Los jubilados lo saben.